con las mujeres no, pues porque él es un caballero ¿qué? ¿el qué? es un hombre acústate, acústate boca arriba acústate mira sobre tus brazos, mi amor pero allá ¿ya? ahí va se me hace que no te bañaste ¿qué le haces? pero no es que nada no es que nada se saca esta se saca esta que veo que soy el macho un dolor un pelo un pelo Acústate, acústate. Sí le gustaron, ¿verdad? Ven. Mi amor, la amor, la amor, la amor, la sienta, mi amor. Dios. ¡Ven, no se espanta, ven, no lo coge! ¡Chino, chino! Dios, ay, Dios. Ay, ay, eso, ay, eso. Dios te durmió. Nada. ¿Qué estás haciendo? No se la voy a mandar a mi papá, si no se la. ¿Supones? Está bien. ¿Está en el microcaro? Sí. ¿Cuándo vas a estar haciendo esto, la verdad? No, no. No, no. No, no. ¿Cuándo vas a hacer esto? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! Que bien, que bien, príncipe, Jorge, Jorge, párate, estás flojo. Que bien, vámonos, vámonos, que bien, que bien, que bien, que bien, a dormir, que bien, ¿Qué? 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 ¡Vámonos! 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 ¡Qué precioso! ¡Vámonos! 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 ¡A ver quién besan a hacer! Se va porque me la quise.